Hola amigos, en este vídeo le contaremos 8 datos curiosos de Avon, Avon o Avon. En el año 1886, el neoyorquino David McConnell era un vendedor ambulante que le dejaba a las mujeres muestras gratis de perfume por la compra de sus libros. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta que las mujeres estaban más interesadas por los perfumes que por sus libros y por eso funda la compañía de perfumes de California. Para hacer crecer su compañía, el señor McConnell identifica y aprovecha el potencial de las mujeres para relacionarse entre ellas, es decir, vender a través del boca a boca. Recordemos que en esa época las mujeres eran relegadas a un segundo plano dentro de la sociedad, por lo que oportunidades como estas eran muy escasas. En el año 1896, crean su primer catálogo, donde explicaban en qué consistía su set de perfumes de 5 pequeños frascos, con fragancias de violeta, rosa blanca, jazmín, lirio del valle y girasol. Para el año 1920, la empresa ya distribuía colorantes para tortas, dulces, jabones, cremas dentales, limpiadores para el hogar y saborizantes. Y para el año 1929, se crea el primer logotipo de Avon, haciendo referencia a una línea de cosméticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a vender kits para paracaidistas, máscaras de gas y productos farmacéuticos. Las representantes empezaron a vender bonos de guerra. La primera vendedora de la empresa fue Mrs. Alby. Es toda una leyenda en la empresa. Comenzó a trabajar cuando tenía 50 años. Viajaba a caballo, en tren, carruaje, vendiendo productos, reclutando y entrenando a las nuevas vendedoras. Para el año 1903, había reclutado más de 10.000 empleadas. En el año 1997, salió al mercado norteamericano una muñeca Barbie con su imagen. En el año 2006, la empresa consiguió la primera licencia para golpear la puerta de las casas de millones de mujeres en China. Algo que estaba prohibido en ese país. Se estima que tiene presencia en más de 100 países. Tiene más de 60 millones de representantes. En el año 2017, tuvo un beneficio neto de 42 millones de dólares. Y bien, hasta aquí nuestro video sobre esta maravillosa empresa Avon. Si quieres saber algunos datos curiosos de otras empresas, no dudes en comentarlo. Aquel que tenga mayor votación, con gusto, será elegido para hacer un nuevo video. Gracias por tu participación, recuerda suscribirte y dale like.